Nuevas unidades educativas fueron inauguradas por el presidente de la República, Rafael Correa. La segunda edición de los premios Matilde Hidalgo premió la excelencia educativa. Consejo Nacional Electoral capacita a miembros de la Policía Nacional para brindar apoyo a personas con discapacidad. Y en lo internacional, decenas de manifestantes se volcaron a las calles en Sao Paulo para protestar contra el gobierno de Temer. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Nuevos centros educativos fueron inaugurados por el presidente de la República, Rafael Correa, en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos. Hasta la fecha existen 80 unidades educativas del milenio en todo el país. La revolución educativa continúa transformando realidades en el país. Diez unidades educativas siglo XXI en Esmeraldas, cuatro unidades educativas del milenio en Orellana, Los Ríos, Loja y Zamora Chinchipe, además de la repotenciación de la unidad educativa Luis Pauta Rodríguez en Guayaquil, fueron inauguradas por el presidente Rafael Correa Delgado. En un acto interconectado desde la Amazonía, Mayra Ajón, estudiante de la unidad educativa del milenio Wiruno, destacó que ahora no tendrán que salir de su tierra natal para acceder a una educación de calidad. Y hoy me lleno de mucha emoción al recordar a mi abuelo Clemente Ajón, quien siempre decía que yo algún día me iría de esta tierra para buscar un mejor futuro y así poder seguir adelante con mi estudio. Él murió hace un año y murió creyendo que yo dejaría mi pueblo para poder buscar dónde estudiar y trabajar, cumplir mis sueños. Hoy quisiera decirle a mi abuelo que no necesito irme de aquí, porque ahora tenemos una escuela que nos ayudará a seguir adelante. Ante las emotivas palabras de la joven estudiante, el presidente de la República Rafael Correa señaló que el centro educativo es un camino hacia las oportunidades. Mayra, tu abuelo puede sentirse muy orgulloso y es el invitado de honor, en la seguridad que está junto a ti en este evento histórico. Tu escuelita, extraordinaria escuela del milenio, que como bien ha dicho, es un camino, un sendero en tu bosque, un camino hacia el buen vivir, un camino hacia la educación de calidad, un camino hacia las oportunidades, para que seas ingeniera en sistemas. Y como tú lo dijiste, y eso me emocionó muchísimo, nunca perdiste de vista a tu comunidad, a tus compañeros. Ser ingeniera en sistemas para servir a tu comunidad, para ayudar a tus padres que tanto han hecho por ti. Y ese debe ser el objetivo de todos nuestros jóvenes. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se logró la universalización de la educación general básica, con lo que el país busca convertirse en un referente mundial. Si seguimos creciendo en calidad de los aprendizajes, como ahora, vamos a tener el mejor sistema educativo del mundo. Porque nosotros, que nos hemos jugado una década ganada por esta revolución educativa, sabemos que eso sí es posible. Sabemos que nadie nos puede negar ese futuro. Sabemos que ya nos miran desde otros países como un referente de políticas educativas equitativas, justas, y que logran mejorar esa calidad de la educación. Los establecimientos educativos inaugurados cuentan con equipamiento de última tecnología y ofrecen las condiciones necesarias para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos y docentes. A cuidar lo ganado, con más fe, con más esperanza, con más alegría, con más optimismo que nunca. A continuar con esta revolución educativa, a continuar con nuestra revolución ciudadana. Hago entrega de 10 unidades siglo XXI especiales en nuestra querida Esmeraldas, dos unidades repotenciadas en Lago Agrio, Sucumbíos, y en Trinitaria, provincia del Guayas, y cuatro unidades educativas del milenio en Orellana, Los Ríos, Loja, Zamora, Chinchispe. Parece un sueño, pero es realidad, porque la revolución ciudadana es la revolución de los sueños cumplidos. ¡Que viva Trinitaria! ¡Que viva Guayas! ¡Que viva la patria entera! ¡Que viva la revolución educativa! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! Los modernos centros de estudios se suman a las 76 unidades educativas del milenio, ya entregadas por el gobierno nacional, beneficiando a miles de estudiantes que forman parte de esta revolución educativa. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Bueno, luego de esta inauguración de unidades educativas, el presidente se trasladó hasta el empalme, igual en la provincia del Guayas, en donde inauguró una moderna unidad judicial. Estamos entregando una obra judicial, un complejo judicial, donde se integran una serie de servicios judiciales con un modelo de gestión moderno, con tecnología de punta. Sin lugar a dudas y sin exageración, estamos entregando al empalme uno de los complejos judiciales más modernos, no sólo del Ecuador, sino de América Latina. En estas infraestructuras la víctima será atendida como debe ser, respetando su integridad, su dignidad. Aquí habrá atención psicológica, de estabilización cuando es necesario, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar. También habrá asistencia legal gratuita a través de la defensa pública que el gobierno del presidente Rafael Correa creó. El Ecuador era el único país de América Latina que no tenía defensa pública, es decir, asistencia legal gratuita para los ciudadanos que no podían pagar un abogado. Aquí tenemos los servicios completos integrales, asistencia médica, psicológica, trabajador social y también la asistencia legal pertinente. En el Ecuador teníamos el 65 por ciento de jueces a contrato, puestos a dedo. Alguien los designó porque eran sus amigos o conocidos y ellos no administraban justicia. Hoy todos son a concurso. Los jueces que administrarán justicia en estas modernas infraestructuras provienen de exigentes concursos públicos con impugnación ciudadana. ¿Qué mejor manera de rendirle homenaje a esta profesión que inaugurando este magnífico complejo judicial, el empalme? Con servicio de flagrancia, símbolo de la nueva justicia en el país. Flagrancia es cuando agarran a la persona cometiendo el delito, hay los testigos, etcétera, se los lleva directamente a la unidad, ahí está Fiscalía y Defensoría Pública, el juez, y mucho más rápido que antes, al concurrir todas las partes del sistema judicial, se puede, más aún, si el ciudadano dice, sí, yo estaba cometiendo el robo, yo estaba cometiendo el delito, se puede resolver muy rápidamente ese caso, se puede dictar sentencia en pocas semanas, incluso la hemos dictado en horas algunas veces. Que nunca más ustedes sean dominados por los más fuertes, que todos tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y por eso hay que intervenir, intervenir con justicia, intervenir con educación, intervenir con salud, dar oportunidades a todas y a todos, compañeros. Y esas oportunidades se financian con impuestos, y los más ricos tienen que pagar más impuestos, y así debe ser, es correcto. Y eso es lo que está en juego el próximo domingo. Atención, el Procurador General del Estado, Diego García, desestimó las publicaciones aparecidas en varios medios de comunicación nacionales, las cuales aseguraban que el juez del caso Odebrecht, levantó el velo de confidencialidad de la causa, con esto supuestamente se hacían públicos los montos y nombres de los involucrados dentro de este tema. La información que es pública dentro del proceso penal que lleva el juez Deary en Nueva York contra la empresa Odebrecht es la misma que ya era pública desde inicios de enero del presente año. Y de acuerdo al último corte de esta información, que es de fecha de ayer, 14 de febrero del 2017, a las 15 horas 26, la última actuación del juez fue el 6 de enero del año 2017. Es decir, no hay ninguna nueva liberación de información ni liberación de ninguna lista por parte del juez Deary en Nueva York. Lo que hizo el juez Deary fue levantar el acceso al docket, que es este, en el que no hay ninguna lista. La única información sobre el Ecuador que existe en este acuerdo y en sus anexos es la información que ya fue hecha pública en enero del 2017. Aparte de eso, en este expediente que es público y puede accederlo cualquier persona, no existe todavía ninguna información adicional. Y esto básicamente porque hay que diferenciar entre lo que es el proceso penal que lleva el juez Deary en Nueva York y la investigación más amplia que lleva el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 13 con 12, momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, conozca a los ganadores del premio Matilde Hidalgo, que reconoce la excelencia educativa. Inicio de Espacio Promocional Evaluación del Proyecto Comunicacional Por unos medios de comunicación inclusivos y socialmente responsables. El proceso de redistribución de frecuencias permite fortalecer la democratización efectiva de la propiedad de los medios de comunicación, ampliando hacia toda la sociedad la responsabilidad de defender y ejercer los derechos a la comunicación e información. Por primera vez en la historia del país, se realiza un concurso público de frecuencias que dará legitimidad a su uso y permitirá un control ciudadano. Cordicom, la voz de tus derechos. Autorización 0253 CNE Elecciones Generales 2017 Hola, hoy vamos a hablar del respeto. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Nelson Mandela. Él fue un hombre muy noble, que luchó toda su vida por los derechos y la igualdad de todas las personas, sin importar su color de piel. En una de las protestas que realizaba para hacer realidad sus ideales, fue encarcelado por 27 años. Durante este tiempo, pensaba mucho y estaba cada día más convencido de que todas las personas merecen el mismo respeto. Por este motivo, cuando salió en libertad, mucha gente apoyó sus ideales y lo eligieron como presidente de Sudáfrica. Mandela pidió la colaboración de todos aquellos que lo juzgaron, mostrando de esta manera que respetaba sus pensamientos y que necesitaba de su ayuda, para llegar a tener un país justo para todos. Así logró que blancos y negros trabajen juntos por la paz de Sudáfrica. Tú también puedes demostrar respeto a todas las personas, apreciando sus sentimientos y pensamientos, sin importar que sean diferentes a los tuyos. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Rebeca Sánchez y Fernando Casado son los autores del libro Periodismo y Política Cuando se rompen las reglas, una investigación que aborda la politización de los medios en nuestro país. La ley orgánica de comunicación desde su vigencia en 2013 marcó un antes y después en el Ecuador, develando claramente la politización de algunos medios de comunicación. Eso es lo que busca demostrar el libro Periodismo y Política Cuando se rompen las reglas, escrito por Rebeca Sánchez y Fernando Casado, quienes lo presentaron en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es un trabajo en el que se evalúa tanto la estructura de medios en el Ecuador como la polarización política de medios en el Ecuador, un fenómeno que sobre todo se ha cristalizado sobre todo a partir del ascenso del presidente Rafael Correa al poder y también describimos algunos vicios del periodismo en el Ecuador. Este texto, que hace un análisis sobre el estado de los medios, comunicadores y sus vínculos con los actores políticos en el Ecuador, recoge 36 entrevistas realizadas a destacados comunicadores sociales del país, entre ellos Jaime Mantilla, Janet Inostrosa, Andrés Carrión, Fernando Villavicencio, Carlos Rabascal, José Hernández, Orlando Pérez, entre otros, quienes exponen sus puntos de vista sobre la injerencia política en la comunicación. Es un trabajo que revela un testimonio de profesionalismo dentro del campo de la investigación periodística. Aquí hay pluralidad, se han entrevistado tanto a miembros de medios públicos y privados, donde cada uno ha podido expresar su opinión y su criterio acerca de la evolución del periodismo y la política en el Ecuador. El libro además muestra cómo la estructura de los medios ecuatorianos se constituyó como un oligopolio, donde ocho grupos económicos manejaban la comunicación en el país. La recopilación de la información tomó año y medio y el periodo analizado es desde el 2006 hasta el 2016. La verdad es que ha sido un ejercicio y una aventura el poder haber hecho esta investigación que se extiende durante un año y medio y que esperamos que sea un referente para el periodismo en el Ecuador. Es muy duro decir que son políticos disforzados de periodistas, pero sí son periodistas que hacen un periodismo muy opinativo y muy político. Durante su presentación en Guayaquil, los estudiantes destacan el aporte que genera este libro, cuyo propósito es recordar que la comunicación es un derecho y un servicio público. Son resultados muy importantes porque de una u otra forma devela académicamente qué es lo que ocurre en el entorno de los medios. Entonces el libro me parece un aporte muy importante e interesante al desarrollo de la academia universitaria, sobre todo para el campo de la comunicación social y el periodismo. Con el ascenso del presidente Rafael Correa al poder, se crearon los medios públicos y se estableció la Ley Orgánica de Comunicación, que planteó un marco normativo para los medios en el país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En Azuay, la banca pública Bane Ecuador entregó nuevos créditos productivos. La manera eficiente y eficaz de lograr insertar a los jóvenes y a las personas con discapacidad en el aparato productivo es a través de créditos que impulsen sus emprendimientos. Objetivo principal del gobierno nacional a través de la banca pública, como es el caso de Bane Ecuador, entidad que se encuentra en las 24 provincias del Ecuador. Una de las beneficiarias es la joven artesana ceramista Tania Bueno, quien a través de un préstamo pudo extender su negocio y diseñar nuevas piezas de cerámica para la decoración de jardines o viviendas. Estas piezas salen a Cuenca, Aloja, todo el mercado nacional. Tania, cuyo propósito es continuar con la labor de su padre, destaca la inmediatez y facilidad para obtener un crédito, el cual debe ser entregado en cinco días máximo. La verdad fue muy rápido y nos dieron menos de cuatro días. Muchas gracias a Bane Ecuador por apoyar y motivar el emprendimiento de los jóvenes. En la provincia de La Suay, desde mayo de 2016 a febrero de 2017, se realizaron 3.280 operaciones de crédito por un monto de 16.7 millones de dólares. De esta cifra, se destinaron 1.9 millones de dólares para el sector artesanal. Este es el caso de la microempresa Sombreros José Lito, que se dedica a la exportación y terminación de sombreros de paja toquilla. Este emprendimiento familiar ha permitido generar oportunidades de trabajo para los jóvenes de la ciudad de Cuenca. Así lo afirma Paola Lojano, una de las propietarias. Yo trabajo con gente muy joven, muy joven realmente, pero con capacidad y emprendimiento. Con ayuda de ellos, la empresa ha surgido adelante. Bane Ecuador ha sido un apoyo fundamental para nosotros, más para la compra, para seguir creciendo. Yo les agradezco bastante al banco por su apoyo, por su agilidad. El fundador de esta empresa, José Lojano, quien sufrió de un derrame cerebral, reconoce las oportunidades generadas con Bane Ecuador, quienes le otorgaron un crédito de 33 mil dólares. Sueño de salir adelante en la empresa con todos mis hijos y mis colaboradores. Mi agradecimiento al gobierno y a la institución que representaba a Bane Ecuador, ya que los bancos privados me han cerrado las puertas. Hasta el momento, Bane Ecuador ha otorgado más de 507 millones de dólares a favor de 151 mil 326 pequeños y medianos productores en todo el territorio nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En Guayaquil se entregaron los premios Matilde Hidalgo, que reconocen la excelencia educativa en el país. Emprendedores, científicos y centros educativos fueron galardonados con los premios Matilde Hidalgo. Los reconocimientos se enfocaron en calidad y excelencia, pertinencia, generación de conocimiento, democratización y diálogos de saber, entre otros. Estamos seguros más que nunca que debemos continuar con los procesos de transformación del sistema de educación superior y profundizar el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación para dar a los jóvenes más y mejores oportunidades de formación en calidad, basados en su mérito y esfuerzo. Profundizar los procesos de investigación con miras a generar nuevo conocimiento para lograr un efectivo diálogo plural de los saberes, para crear las condiciones para innovar. En total se entregaron 36 premios de 24 categorías, entre los cuales constan Innovador del Año, Cool Poster, Hardware que facilita el pago de servicios básicos con dinero electrónico, Innovación con impacto social. El premio fue para los inventores de HandEyes, dispositivo que ayuda a la movilización a personas con discapacidad visual. En Científico del Año, en la categoría Estudiante Investigador, fueron galardonados Marco Bravo y Alexander Bermeo, de la Universidad Politécnica Salesiana. El presidente de la República, Rafael Correa, destacó que en este proceso de cambio, el gobierno, solo en Educación Superior, ha invertido el 2% del Producto Interno Bruto, el doble que hace 10 años. 260.000 nuevos matriculados en Educación Superior. Hemos pasado de 443.509 en el 2006 a 703.806 en el 2014. Eso significa un increcimiento de casi 60% del número de matriculados. El Ecuador ya está generando conocimiento, tampoco nos podemos engañar. Somos el país con la tasa de crecimiento más exitosa de la región, más alta de la región por cuarto año consecutivo. La premiación lleva el nombre Matilde Hidalgo, en honor a quien contribuyó con la sociedad de su época, al ser una mujer que protagonizó cambios estructurales y trazó el camino para las futuras generaciones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Con el fin de que las personas con discapacidad puedan ejercer su voto de manera óptima, el Consejo Nacional de Discapacidades Conadis capacita a miembros de la Policía Nacional para que brinden apoyo a este grupo poblacional durante el sufragio. A las instalaciones del Comando Provincial de la SUAI llegaron funcionarios del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades Conadis con el objetivo de capacitar a los uniformados en esta jurisdicción para que brinden apoyo a las personas con discapacidad durante las elecciones generales 2017 en todo el país. El objetivo de estas charlas impartidas a los agentes del orden es garantizar que las personas con discapacidad y adultos mayores puedan ejercer el voto de forma libre y voluntaria mediante la ayuda asistida de la fuerza pública. Esto forma parte de la campaña Tienen Derecho a Votar, promovida por este organismo en convenio con el Consejo Nacional Electoral CNE. El apoyo de la Policía Nacional es clave durante los próximos comicios, ya que mediante su personal se podrá ayudar a que las personas con discapacidad que usan sillas de rueda desciendan desde los taxis solidarios que contarán con salvoconductos y de otros vehículos particulares que porten el carné del Conadis. En caso de ser necesario, los uniformados los guiarán hasta las mesas de atención preferencial instaladas en todos los recintos electorales a fin de ejercer su voto como ciudadanos ecuatorianos sin hacer fila. Además de esta actividad asistida, la Policía brindará seguridad en los exteriores a fin de evitar inconvenientes. La capacitación será paulatina en estos días a fin de cubrir un buen porcentaje de funcionarios para que realicen con responsabilidad las actividades designadas con este grupo priorizado por el Estado y la sociedad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nueva pausa, pero al retornar conozca la información más destacada de lo que sucede en el mundo. Inicio de espacio promocional. Saludos, amigos. Tiempo de elecciones, oportunidad para ofrecer todo lo que la imaginación concibe desde hospitales y grandes carreteras que en su mayoría están hechas hasta cualquier baratija como si los electores fuesen caldo de cultivo desesperados por recibir una dádiva de las que les ofrecen los candidatos. Los candidatos perdedores ofrecen el oro y el moro sabiendo que no tienen posibilidades para cumplir esos compromisos. No confiamos en las encuestas por las lecciones de lo que ocurre en otras partes. Más importancia le damos a lo que escuchamos de las personas sencillas, sobre todo de aquellos que menos tienen y que más han recibido del actual régimen. Se sabe que hay un candidato ganador que va a la cabeza de cualquier encuesta. Hay otros dos que le siguen a gran distancia y un saldo que ya ni cuentan. Son estos los que más ofrecen. Desde un millón de empleos hasta la pena de muerte. No tienen ninguna consideración para con los votantes. Mientras más pobres, mayor cantidad de gente que terminaría frustrada en caso de que uno de ellos terminase triunfante. Felizmente, la inteligencia de la mayoría castigará con el voto la burla inmisericordia de los que ofrecen cualquier cosa. Así es como piensa sobre este tema. El amigo de ustedes, Tachito Obrero. Fin de espacio promocional. Miles de personas se concentraron el pasado miércoles en Sao Paulo para protestar contra el gobierno de Michel Temer. La avenida paulista de Sao Paulo se llenó el miércoles de manifestantes que protestaron contra la corrupción en Brasil. Los inconformes denunciaron que el gobierno busca sofocar la operación Lavallato que investiga la red de sobornos millonarios en la estatal Petrobras, en la que se ha implicado empresarios y políticos de todos los partidos. Cuando este gobierno asumió, asumió con un voto de confianza de la población que luchó por la destitución de Dilma Rousseff para cambiar el país. Y ahora comienzan a repetir las mismas actitudes del gobierno anterior. Y eso no lo vamos a aceptar. Estamos aquí porque la política brasileña está totalmente rota. Queremos un cambio. Lo que necesitamos es cambiar nuestra política para tener un Brasil más justo. El desvío de casi 2.000 millones de dólares de Petrobras constituye el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil. El avance de la investigación Lavallato incluyó la confesión de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht implicados en la red de sobornos en la petrolera estatal. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde 2001 Odebrecht pagó más de 700 millones de dólares a funcionarios de países de África y América Latina para garantizar contratos de obras públicas. El presidente estadounidense Donald Trump rompió el miércoles con la doctrina Clinton, respetada por Bush y por Obama, que contempla la creación de dos estados como la única solución al conflicto entre palestinos e israelíes. Donald Trump ha dado un balón de oxígeno a Benjamin Netanyahu en su esperada visita a la Casa Blanca. El presidente estadounidense rompió ayer con la doctrina Clinton, respetada por Bush y Obama, que contempla la creación de dos estados como la única solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Trump afirmó que también podría ser un solo estado, música para los oídos de la derecha israelí. Era importante para Netanyahu que Trump no insistiera en los dos estados, opina este vecino de Jerusalén, porque hay una oposición seria tanto en el Likud como en sus socios de gobierno a la idea de una solución de dos estados. Sin embargo, los palestinos consideran que esa es la única salida. La visita de Netanyahu a Washington, dicen en las calles de Ramallah, ha servido para que se quite la máscara. Era una oportunidad para que Netanyahu dejara de mentir sobre su apoyo a la solución de dos estados. Todos sabíamos que estaban mintiendo en ese asunto y nadie en la tierra creerá que apoya la solución de dos estados, salvo si el estado palestino está en otro planeta. Trump pidió a Netanyahu contención en la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania sobre su promesa de campaña de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, dijo que debe estudiarlo. El viceministro de Malasia dijo que su país va a entregar a Corea del Norte el cuerpo del hermanastro del líder Kim Jong-un. El gobierno norcoreano se había opuesto a que se le practicara una autopsia. Malasia va a entregar a Corea del Norte el cuerpo del hermanastro del dirigente Kim Jong-un. El viceministro Malasio dijo el jueves que la entrega se hace a pedido del gobierno norcoreano. El cuerpo del fallecido permanecía en un hospital de Kuala Lumpur, donde se le practicó una autopsia a pesar de la oposición de Corea del Norte. Kim Jong-nam fue asesinado el lunes en el aeropuerto de la capital. Según el viceministro, tenía en su poder dos documentos de identidad diferentes, probablemente uno falso. Habría ingresado al país a nombre de Kim Chol, un seudónimo conocido. La policía Malasia detuvo en operativos diferentes a dos mujeres sospechosas, una con pasaporte vietnamita y otra con documentos indonesios. La Fiscalía Nacional Financiera ha decidido no archivar y seguir adelante con la investigación contra el candidato de la derecha francesa a las presidenciales, François Fillon. La investigación contra el candidato de la derecha francesa a las presidenciales, François Fillon, sigue adelante. Tras analizar los primeros resultados de la investigación preliminar, la Fiscalía Nacional Financiera ha decidido no archivar la causa y seguir adelante con las pesquisas. El procedimiento se abrió el 25 de enero después de que la publicación Le Canard Enchené revelara los supuestos empleos ficticios de la mujer de Fillon y de dos de sus hijos pagados con dinero público. De ser el favorito para las presidenciales de esta primavera, Fillon podría quedar en tercera posición por detrás de la líder ultraderechista Marine Le Pen y el candidato socioliberal Emmanuel Macron. Si se confirman los sondeos para la primera vuelta de las presidenciales del 23 de abril, Fillon quedaría fuera de la segunda ronda, compartiendo el mismo destino que se pronostica para el candidato socialista Benoît Hamon, que quedaría en cuarta posición. El escándalo que salpica a Fillon está marcando la convulsa campaña electoral en Francia, donde el próximo 17 de marzo se cierra el plazo para presentar las candidaturas a las presidenciales. El líder de la derecha ha asegurado que se retirará de la carrera por el Eliseo si finalmente es imputado. Los temas presentados en este informativo también los puede revisar en www.elciudadano.gov.es. Finalizamos, gracias por su sintonía. A las 19 horas actualizamos nuestra agenda informativa. Conmigo mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!